Muy buenos amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo esta figura de Goku que la tengo desde hace un huevo pero era regalo de Navidad así que os la enseñaré hoy Es el Goku con el traje del planeta Yadrat un Goku que mola mucho por simplemente el maldito traje sí, sí, es que no tiene nada más como vemos es de la línea Dragon Ball Legends pero también pone Dragon Ball Super cosa que me extraña mucho porque dices madre mía, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero bueno, da igual la caja es espectacular y la figura aún lo es más pero ahora lo veremos vamos a darle una vuelta a la caja a ver qué nos ofrece bien, por este lado de aquí pues vemos que es del juego Dragon Ball Legends que es un juego de teléfono móvil bastante chulo y vemos que esto pues es la carta, ¿vale? que te toca cuando juegas y si te toca pues te toca y si no te toca pues te fastidias y básicamente es esto la ilustración es guapísima todo hay que decirlo y bueno, vamos a ver qué hay más en este lado de la caja vemos a Goku como se prepara con el dedito para decirle al Trunks venga, ataca, ataca que yo te paro la espadita con el dedo y es un momento epiquísimo de la serie y aún me sabe súper raro ver aquí Dragon Ball Super pero bueno, cosas de las vidas, yo qué sé y por último por este lado de aquí pues vemos la figura entera con una imagen de fondo muy chulo, muy épico y bueno, vamos a ver qué hay más por atrás la pegatina de Van Presto que nos confirma que es original y por arriba el logo de Dragon Ball Legend simplemente no tiene sello pero como abajo hemos visto que tiene el sello de Van Presto venga, pa'lante vamos a abrir la caja como siempre muy bien resguardada la figura y aquí vemos que realmente está partida en dos partes no hay más eso está bien piernas parte del tronco y cabeza y aquí pues una peanita no sé cómo llamarlo, una base para sujetar al Goku bueno, vamos a montarlo allá porque tengo unas ganas impresionantes bueno, aquí tenéis las piernas que están bastante bien va a ser una figura con un tamaño bastante chulo las botas están muy bien hechas fijaos bien y todo lo que es el pantalón todas estas cositas de aquí está muy bien y el cinturón está muy bien recreado y tiene una textura muy agradable muy chula, muy chula y estas son las piernicas aquí tenemos la base totalmente chusta muy fea y aquí como podéis ver el tronco y la cabeza de Goku que son impresionantes fijaos bien qué bonito es fijaos bien está muy bien hecha esta figura y ya por el simple hecho de tener el traje de Planeta Yadrak vale la pena tener otro Goku en la colección así que bienvenido Goku y ahora vamos a montarla bueno amiguitos ya está montada y es una auténtica delicia es maravillosa es bastante grande y es que tenía las ganas de tener esta figura cuando me enteré de que la iban a hacer dije vale tengo que hacerme con ella y mi madre me la ha regalado así que muchas gracias mamá te quiero mucho y bueno es que montada queda espectacular es que está muy muy bien hecha esta figura luego nos pasaremos a los para los detalles está claro pero para que tengamos una vista en general es una figura maravillosa totalmente distinta a cualquier otro Goku porque el traje es maravilloso y bueno vamos a darle una vuelta para ver qué nos ofrece fijaos que es tan grandota que tengo que apartar la cámara y tenéis que ver el fondo de atrás porque es que es tan grande que tengo que apartar la cámara y todo pero es que está muy bien me encanta el traje me encanta esto que tiene aquí del cuello es maravillosa esta figura y creo que cualquier coleccionista de figuras de PVC de Dragon Ball porque si hay gente que no le gusta el PVC que somos que piensa que somos coleccionistas de mierda pues amigos míos dejadme deciros que sois patéticos lo digo así de claro me da igual lo que me digáis es así este Goku es maravilloso y casi todas las figuras en PVC de Dragon Ball y de cualquier otro anime son maravillosas no hay que hacerle ascos a nada siento haberos metido la chapa pero es que tenía que soltarlo es que no puedo con esto por detrás vemos que también es espectacular o sea fijaos el pelo fijaos la espalda con esta especie de armadura traje raro del planeta ya de la que dices o sea me cubres el hombro izquierdo pero el derecho me lo dejas ahí a la babalá ¿no? pero bueno está muy muy currada no tiene unos colores así super chillones ni con sombreados flipantes pero es una figura muy lograda y que sobre todo los que amamos a muerte esta etapa de Goku que bueno son dos minutos en realidad lo queríamos y nos encanta tener esta figura por este lado de aquí vemos la mano con el dedo hacia arriba y bueno es que nada más que añadir es que está muy bien es una figura bastante básica dentro de lo que cabe pero que cumple con el hecho de remarcar ese momento que es cuando vuelve del planeta Jadrat que se encuentra con Trunks del futuro y nos demuestran una vez más que Goku es un super guerrero de los pies a la cabeza si super guerrero me ha salido así y bueno amigos esto ha sido todo espero que os haya gustado seguidme en mis redes sociales que os dejo aquí abajo dale like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.